Comunicaciones de los jueces, silencio total, equipo en competencia. Comunicaciones de los jueces, silencio total, equipo en competencia. Comunicaciones de los jueces, silencio total, equipo en competencia. Comunicaciones de los jueces, silencio total, equipo en competencia. Comunicaciones de los jueces, silencio total, equipo en competencia. Comunicaciones de los jueces, silencio total, equipo en competencia. Comunicaciones de los jueces, silencio total, equipo en competencia. Comunicaciones de los jueces, silencio total, equipo en competencia. Comunicaciones de los jueces, silencio total, equipo en competencia. Comunicaciones de los jueces, silencio total, equipo en competencia. ¡Gracias!